A CTU le realizó asamblea extraordinaria en la Casa de los Trabajadores Carlos Mars para tomar acciones respecto a sus condiciones laborales. Tenemos más de un año dando una lucha aquí a favor de todos los trabajadores. Por eso que nosotros tomamos la decisión de organizarnos y llevar nuestras propuestas y nuestras peleas a nivel nacional. Hemos realizado muchísimas asambleas. Acá tenemos más de un año reuniéndonos para ver qué posibilidades hay de que nos absorba la Universidad de Los Andes. Ya que nosotros no tenemos otro ingreso, no tenemos otra entrada económica. En estos momentos estamos viviendo una situación bastante difícil porque el gremio me expulsó de la organización. Simplemente por apoyar un grupo de trabajadores que han sido excluidos de la Universidad de Los Andes. Son tantas las irregularidades que hay. Se está suspendiendo al personal contratado, personal que se ha enfermado. Han avalado su reposo, se han dirigido a Camiula. Ante la parte patronal, no han sido tomados en cuenta. En la asamblea de hoy que se realizó, se decidió tomar acciones en cuanto para mi apoyo y cuanto al apoyo de todo el personal, para el ingreso personal. Se habla de una reposición de 1.002 cargos o 851 cargos, como lo dice el señor rector de la Universidad de Los Andes. Pero la inquietud no sabemos si nosotros vamos a ser tomadas en esos puestos vacantes. Es por eso que hoy decidimos llamar a esta asamblea extraordinaria para tomar acciones, para hacer una protesta y que nos hagamos sentir. Y que el señor presidente, si está en Caracas, él nos aboque y nos atienda para resolver esta problemática. La CUTEN, conjuntamente con los sindicatos y gremios que hacemos vida en esta institución, nos estamos solidarizando porque los compañeros de ACTEULA lo que están buscando es el derecho constitucional a un trabajo. Nos hemos dirigido a la vicepresidencia de la república, la asamblea nacional, ministerio de educación superior y al mismo despacho del presidente de la república. Aunque la asociación civil de trabajadores eventuales de la ULA no ha recibido respuesta por parte de las autoridades nacionales y regionales, así como tampoco de las autoridades universitarias, estudiantes y obreros continuarán la lucha por sus reivindicaciones laborales. Gracias. Gracias.